Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, estamos aquí en el top spin 4 con Carlitos Alcaraz en esta carrera en máxima dificultad y se me acaba de presentar un problema y es que tengo que jugar un torneo, pero creo que voy a jugar el de Abeberry, ¿por qué? Porque, si no me equivoco, así desbloqueo la ropa, lo cual es una putada y la verdad es que voy a pasar y lo voy a desbloquear con otro personaje, creo que sería lo suyo, ¿no? Sí, voy a hacer eso, lo voy a desbloquear con otro personaje me está rayando, me está rayando muchísimo, pero lo voy a desbloquear con... es que no me voy a poner ahora uno de dos estrellas, ¿sabes? Así que vamos a jugar ya el de Francia, que no lo hemos jugado y vamos a ello, vamos a ello directamente Empezamos en 2020, ¿no? Entiendo Yo creo que sí, yo creo que empezamos en 2020 Mateo Cisoya, el que me come toda la... este es el que me recuerda a Ferrer un poco, ¿no? Vamos a ver el cuadro, a ver dónde estamos, está Nadal, no sé qué fijación tiene conmigo Nadal, pero bueno Luego por aquí está Simón de nuevo, me cago en todo Simón, colega, déjame ya un poquito en paz Y luego está por aquí Rodic o Blake, me gustaría jugar contra Blake porque creo que... ¿He jugado contra Blake o no? Pues no lo sé Me gustaría jugar contra Blake, que creo que no lo he jugado Y contra todos los demás ya he jugado, así que no sé quién me falta realmente En fin, vamos contra el italiano Vamos a ello Artista de las tejadas, artista de las voleas Bueno, sí, ni lo uno ni lo otro, amigo Porque creo que no subía mucho eso, si corre, corre bastante Pero bueno Vamos a ello Si estamos tan bien, tan fresco que en el... Como en el capítulo anterior De puta madre Vamos ¡Puah! ¿Acaso? Madre mía la moqueta, amigo Venga Hola, chaval Es que es muy complicado, tío, cuando te hacen un globo Porque tú ya estás acostumbrado a pulsar ya el botón Y claro, como te vas para atrás, el botón ya se queda pulsado, tío Y no puedes hacer otro golpe o no puedes, ¿sabes? Vale, llegamos Buena esa Perfecto Ya desbloquearíamos la ropa Con otro muñeco, tío Yo paso Eh... ¿A dónde vas tan para arriba, tío? Me quería meter en pista, pero no... Es que no miro al muñeco, tío Ojo que sube Venga Pilla esa, crack Vaya paralelo Buenísima Buscaba el contrapié Lo he encontrado Y también el ángulo Porque, madre mía, vaya ángulo Vaya ángulo Vale, quería que iba a subir, ¿eh? Ah, buscaba más profundidad Y más precisión Ojo, tío Venga Me he aprovechado de los errores suyos, tío Me he aprovechado bastante bien De hecho, he visto... He visto que se le iba a quedar una a media pista, tío Simplemente por el gesto de la animación Qué bien Vale, pues ya hemos... Ya hemos roto, así que... Sacamos y ganamos Buena esa Mira, la tira fuera Casi Casi Casi, casi, casi Vamos Ya está La verdad que he jugado muy mal este... Este punto, ¿eh? He jugado muy, muy, muy mal Pero este mucho mejor, ¿eh? Madre mía, vaya línea, tú Para tu casa Para tu casa Para tu casa Ojo Amigo, ¿para tu casa o no? Pues ya está Pues ya está Hecho Bastante fácil, ¿eh? Bastante, bastante fácil Mira qué bonito el... La transición, ¿eh? Con lo de Mastermind y tal Mira, mira qué chido Me ha molado Vale, siguiente ronda A ver con quién nos toca Eh... Con Simon, lógicamente Y luego Contra Blake O Roddick Pues venga Hombre, venga ya, tío A la... A la vista gorda, ¿no? Hombre, por una no pasa nada Venga He estado súper atento Al paralelo, gente Venga, pa' tu casa, amigo Treinta Me diste la guerra en un torneo No me acuerdo en cuál No sé si en el News Open Pero ya Ya me río de ti, amigo Y no me invierto Porque estoy cansado Toma Toma hostia, amigo Toma leche Toma bufetón Estoy intentando hacer Eh... Los restos Preciso y tal Pero no me salen Bueno, ahora mismo No me está saliendo nada Es así Buena Profunda Ahí está, bien Vamos Está pesadito, ¿eh? Con los cortados Pero bueno Que es su juego también Buena esa Profunda Mierda Buenísima Mira ese cortado Quería hacer Otra cosa con el cortado O sea Quería hacer un cortado Muy largo Que bien, ¿eh? Que bien hecho Habéis visto como ya subo Con la dejada Y me está saliendo Las dos dejadas que he hecho He subido a la red súper rápido Fijaos Boom Eh... Bueno Igual no tan rápido, ¿no? Pero más rápido de lo normal, sí Aunque aquí no lo parezca ¿Qué? ¿Qué dice el público? ¿Qué están diciendo? Uf, qué buena Simon, amigo Venga Nos defendemos, amigo Qué buena Qué buena Por fin metes una, amigo De contrapié Bien Bien ahí el contrapié Pero No ha sido suficiente, tío Buena Profunda Nos avanzamos Y buena Habéis visto como he avanzado, ¿no? Creía que me iba a tirar por el paralelo, ¿eh? Un poco Así que estaba yo ahí Yo estaba Ojo a izor con el paralelo Pero parece que es Don Simon Como no Como que no es muy No es como Nadal o Djokovic En cuanto a los Paralelos Venga Profunda Ahí está Vale Lo veo Aquí va a subir ya del tirón O sea Sin cubrir el paralelo Bueno Bueno, me ha metido un punto, ¿no? Al final Qué grande el tío Un punto que me ha metido Toma Vaya leches Vaya leches Y vaya vaciles Que tengo ya, ¿eh? Uy, qué malo Vale Buena Flojita Bueno, bueno, bueno Flojita Flojita los cojones, ¿no? Quería decir corta Que ha sido más o menos corta Pero potente Las cosas como son Buena Buena volea, ¿eh? Estoy Estoy súper Joder, estoy súper preciso Mira que iz Me cago en todo lo que hable Bueno Cuando acierto ¿Qué? Mira, el ace Me voy a intentar jugar un poquito Toma No sabía Estaba ahí Pensando Le hago el paralelo Le hago el cruzado Le hago el paralelo Le hago el cruzado Le hago el paralelo Le hago el cruzado Me he cantado al final Por el paralelo El cruzado era lo obvio En verdad El cruzado para mí Siempre es lo seguro La verdad Pero bueno Vamos a ello Por el siguiente Pim, pam Pim, pam Rodic O Blake Rodic Me lo imaginaba Vamos a ver si pillamos los saques Hay que estar atento Potencia 91 Sake 90 Está un poco loco Pues eso Yo quiero hacerme un jugador Que sea Rodic Prácticamente O sea Solo mejorar saque volea Solo mejorar eso Con un personaje Míralo Con su gorrita Y su polo Típico De la costa Nos ponemos con 12.000 puntos Si ganamos la final Ahí lo he pasado sin querer Joder Bueno No pasa nada Pilla esa Potencia contra potencia A ver quién puede más Estoy un poco loco Toma potencia Sí, sí Mucha potencia Pero correr No corres Crack Mira, mira, mira Pum Potencia Potencia Madre mía Madre mía Para darle al Al juez de línea Y de revés También tengo potencia Para que veas Madre mía Qué profundidad Pero bueno Me ha indicado Al juez de línea Que ha sido dentro Así que Yo me fío Yo me fío Bueno A 207 Vamos a ver el segundo Cómo lo saca A 163 Buen ángulo ese Y potencia Uy No, no ha sido No ha sido tanta potencia Precisión Vamos Precisión Con ángulo Y pot Joder, qué pena Era potencia Pero No le he dado bien Potencia Vale La ha tirado No puede con mi poder Cualquier otro Me habría metido Un punto Bueno Saque flojito Lo aprovechamos Buena Habéis visto Cómo juego Con la profundidad Y demás Para molestarle Creía que iba a venir Un saque fuerte Y por eso He hecho El cortado Tío Buah Vale Cuidado aquí Es que me cago En el puta red Joder Maldita red De los cojones Qué buena Pablo Vale, vale, vale No pasa nada Se ha emocionado Le ganamos otros Dos puntos seguidos Ahora Buena Hay que restar mejor Mira qué buen resto Mira qué mierda De golpe Buenísima Así profunda Como a mí me gusta Vamos Vale Buena, buena, buena Y si no he llegado Voy a ganar el saque Gana el servicio Y el mamón Al final Con la dontería Que no se puede tener Ni un despiste Cojones Ni uno Además estoy empezando ya A hacer golpes malillos Y claro Pásalo Mira, mira, mira Los golpes Mira los golpes Qué malos Qué contradejada Más bonita Más bonita El pasillo no cuenta El pasillo no cuenta O qué pasó Es que Ahí yo tenía Yo sé que ahí Tenía que ver Machacar la bola Tío Pero Como para machacarla ¿Sabes? Y he intentado A veces he cortado Contra pie A ver qué pasaba Pero Igual Un golpe plano En el momento exacto O un golpe Con el círculo ¿No? Que es el golpe fuerte De volea Pero es muy complicado Tío Sobre todo para Para mi jugador Buena Buenísima Venga Vamos a ello Falta Pero por muy poco Buena Qué golpe más malo Roddy Aprende Venga va Bueno No aprendas No aprendas Está bien Roddy Eres muy bueno No aprendas A hacer lo que hago Todo facileta Ya está Claro Estamos Estamos mojeados Un poco Se nos nota En la cara Es que es Perder el Ojo Qué buena Hombre A ver Nosotros tenemos algo Vamos Lo hemos aprovechado Esta vez Y lo he hecho De puta madre Vamos a fijarnos Un poquito No sé ni cómo Le he dado Tío Porque no sabía Si me iba a invertir De derecha De revés No le da a invertir Así que La verdad Que me la han puesto A huevo He reaccionado Muy bien Hacia delante Así que Es increíble Porque eso es complicado También En cuanto a Programación Que salga También eso Que dé La pelota En la red Y que el personaje Vaya bien Hacia la bola Y todo el rollo Y no se descoloque Coño Si en el En cualquier Juego actual De consola Es horrible Vale O sea Hay problemas Cada 2x3 Y es que lástima Que ese golpe No ha sido Ala, ala, ala Al centro No, amigo Ala, otra vez Muy bien Pues tenemos ahí El 30 Que no se nos escape Bueno Si es que Lo dicho Yo hablo Yo hablo Yo hablo Y no debería hablar Vale Yo estoy usando ahora Buah Que pedazo de golpe He estado usando los golpes Precisos Porque al final Tengo la habilidad De De contra Contragolpear Pero con cojones A tu casa Digo Juego con él Un poco No hace falta Paso Vamos a por Rafa O a por O a por ¿Quién? Bueno Ahí lo tenemos ¿Quién era el otro? ¿Era Rafa O O Rafa Luego lo miramos En el ranking No me acuerdo Pero bueno Contragolpe Lo que es la habilidad Que tengo Entonces un Un golpe potente Lo uso a mi favor Pues finalita Venga Aplaudimos un poquito Casi tiempo Que no lo aplaudo A Alcar A Alcar A joder A Alcaraz Es que ya me he acostumbrado Tío Ya me he acostumbrado A no perder Gente Me he acostumbrado Desde el Desde Wimbledon Prácticamente O sea En En Wimbledon Todavía lo estaba flipando Pero ya en el Use Open Yo ya ahí Digo Nada Yo soy ya Dios ¿Sabes? Yo ya Me cargo a todo He cogido una confianza Que flipas Y mira Que hablo Y hablo Y de momento Lo pierdo Con lo bocachancla Que soy Todavía no he perdido Qué guay Tío Mira, mira Ahí calentando la muñeca ¿Lo ves? Eso en otro videojuego ¿Sabes lo que pasaría, no? Que Nadal Tendría la raqueta En la mano derecha Pero Estamos ¡Potencia? ¡Potencia! ¡Potencia! Estamos en el Tepín Y aquí Sí se cuidan Bastante Los detalles Por supuesto Tiene errores Pero Joder Son Niños ¿No? Los Los errores Esa me la jugó Muchísimo Esa Esa ha sido un vacile De cuidado Hay que golpe Hay que golpe más Malo Toma ¿Llegas? No No llega Me ha tardado En Me ha tardado En lanzar la pelota Tío ¿Cómo que vamos, Rafa? ¿Vamos al caraz? ¿Cojones? Venga, pa' tu casa Me la ha jugado, eh Porque ni Ni me he ido Pa' atrás Ni nada A mí estaba fuera seguro Hombre, con lo mal Que le había dado Si llega a entrar Buena Vamos Buena Subimos Cuando se ve Se ve Imagínate Joder, que buena Imagínate Estos partidos Con un nota Que solamente Es bueno Sacando y boleando Sería muy complicado Claro Los restos Serían Muy, muy Complicados Buena Joder Soy puto Vamos En cambio Este es completo Tío El saque No tengo Prácticamente Nada Mejorado Y la bolea Tampoco Prácticamente Nada No Nada Y aún así Boleo bien Y saco bien Tío O sea Lo suficientemente Bien ¿Sabes? Como para Defenderme Ya está Es que a ver Nadal Te cuento Si tú haces un paralelo La carga del cuerpo ¿Vale? La mantienes O sea Se tarda más ¿Vale? En En ir al centro A pista ¿Por qué? Porque la carga del cuerpo Pues no está bien Proporcional En cambio Si me cruzan la bola Pues la carga del cuerpo Te ayuda a Recuperar la posición ¿Sabéis? O sea Por ejemplo Mira Yo ahora mismo hago un paralelo Y me quedo más tiempo Y tardo más En volver a la posición En cambio Yo aquí Hago Un cruzado Por ejemplo Aquí Y voy a Voy a venir más rápido Que si hubiese hecho un paralelo Lo que pasa es que el ejemplo Ha sido muy malo Porque el golpe Ha sido demasiado bueno El de Nadal Pero bueno Perfecto Como me mola invertirme también ¿Eh? ¡Wow! ¿Qué sacas, amigo? Toma Nada, nada Estamos increíble Estamos increíble Ahora un ace para terminar Es que es increíble Por fin lo digo Y por fin lo hago No lo digo Lo hago No lo hago Lo muestro No lo muestro Lo narro No lo narro Lo palco ¿Cómo? En fin ¿Lo ves? O sea Este golpe De revés cruzado Me ayuda un poquito A transferir La carga del cuerpo Hacia La derecha Porque el golpe Va hacia la derecha No lo paro En seco O no he hecho El cuerpo ¿Sabes? Como en un paralelo Ok Pues Nadal ¿Me ha ganado algún punto esta vez? Porque sí, ¿no? Me ha ganado algún punto ¿Qué otro? Golpe de ganadores Tres Tres minutos de partido Bueno Bueno Tres minutitos de partido Volver al menú de torneo Nadal como que está chetado Pero es al que más rápido le gana ¿Eh? Y mira que corre El no te devuelve bolas Pero Ah, es verdad Que no hay No hay ningún otro partido Que ya ha ganado Es verdad Madre mía Eh, 26 minutos Me gusta 26 minutos Sí señor Vamos a ello Vamos con el ranking Estamos con 11.890 puntos Vamos a pasar ahora Al menú de carrera Nos dan los mil puntitos Y Nos ponemos con 11.700 No tendría que tener yo 12.000 O esos son los puntos Que me está contando Por temporada Por la temporada actual El año solamente Diciembre Ojo, ojo, ojo Ojo Torneaco que se viene Gente Torneaco que se viene Que se viene Que se viene Vale Eh, ranking Tengo 11.000 Vale, sí Y mi pregunta es Aquí tengo Mira, mira la diferencia De puntos que tengo 11.710 11.890 Y Nadal está todavía Con 10.000 Esos 10.000 Nadal Te vas a quedar Con 2.000 puntos menos De hecho Vas a bajar A ser tercero Por ahí Yo te aviso Nadal Nadal te aviso Eh, vale Vamos a ver Mi jugador un poquito Vale Vamos a verlo Antes de De hecho me voy a cambiar De ropa ya Me voy a ir a Los vestuarios Sí Y me voy a cambiar De ropa Que tiene que oler Eso a sudor Que flipas Vamos a A ponernos Vamos a ponernos Mangas cortas Tío Que me apetece Se ha quedado Estopillado Me ha asustado Un poquito Vale Mangas cortas Pues mira Aquí tenemos Mira Esta camiseta Es nueva Por ejemplo Es horriblemente Fea Pero bueno Es nueva Creo yo que sí Vale Estas me molan Me voy a poner esta Y ya está Y a tomar por cool Porque me mola mucho Y tampoco veo Que haya más Así de ese estilo Así que Fuera Esta es Avantage Vale Pantalones Falditas Me encantaría Que tuviera faldas Por aquí Poder ponerme una faldita Eh La verdad Vale Podemos ponernos No, no, no Ni de coña Vamos a ponernos Bueno Porque no Seguimos con la marca ¿No? Pues porque es horrible Porque es horrible Quizás Bueno No está mal Me la quedo Me la quedo Me la quedo Y ahora los botines Los botines También me los voy a cambiar Los miré en su día Y no me convencía Pero bueno Estos son los que tengo puestos ¿No? Sí, yo creo que Sí Estos son Vale Vamos a ver si Hay marca de Avantage Que creo que Sí que lo hay Pero son un poquito raros Son un poquito raros Es que no hay camiseta Qué lástima Que no haya camiseta rosa Tío Pero bueno Es que estos son horribles Estos parecen como de niños chicos ¿Sabes? Son locos Los típicos estos baratos Que te duran mucho tiempo Pero son horribles Pues eso Vamos a pillar unos Nike Vamos a pillar unos Nike Que sé cuáles voy a pillar Y voy a pillar estos Voy a pillar estos Creo O incluso estos otros O incluso estos otros Estos no Y estos últimos Estos últimos tampoco Vale Pues me quedo con esos Bueno Y estos ¿Qué tal? Ahora Es que el de esos rosa Tío Si tuviera algo rosa Pues mira Vale Pues lo dejamos así ¿No? Sí A ver Los calcetines No los he mirado nunca Bueno Sí Los he mirado una vez Y me puso los Nike Y tal Pero no sé si hay algunos más Estadoneros O algo así O sea Más cortitos Pero ya veo que Ya veo que no Así que fuera Tatuaje Bello facial Corte de pelo Corte de pelo De momento Vamos a dejar Aunque la otra vez Daba problemas Pero bueno Guardar y salir Ya estamos cambiados Y vamos a reventar Vamos a Reventar Llevamos media horita Hoy Hoy capítulo largo Creo O sea Debería dejarlo aquí A lo mejor A lo mejor sí A lo mejor debería Dejarlo aquí Gente Evolución del jugador Eh no Perdón Que me he equivocado Estadística de la carrera Eso sí Actividad Bueno Campeón 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 Me falta diciembre Y Récord victorias Derrotas 78 victorias 0 derrotas Es una maldita Locura 44 victorias En esta temporada Pero es que en la siguiente Deberían ser más Porque podría jugar El Open de Australia Así que Ojo al dato Vale Carrera internacional No sé que No sé cuánto Tal Vale Esto lo voy a pasar Por si alguien lo quiere Ver Mira He mejorado un poquito He mejorado un poquito Está igual la olea Y eso Vale Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Las habilidades Las habilidades Que podría tener Una habilidad más Y no la tengo Tío Los Pero bueno En fin Da igual Vamos a ello Jugar Y vamos a Ver el evento Especial Que no tenemos Aquí nada Y tenemos aquí Y tenemos aquí Partido En sueño Tío Pero es un partido Partido Vale Yo creo que Lo vamos a dejar aquí Y el Y el Y el Open de O sea La copa De maestros No me sale ahora El nombre Que quiero decir Pues lo haremos Otro día Jugamos contra Michael Chan Contra Patrick Rafter Vamos a jugar Contra Rafter Sí Yo creo que Sí Boris Becker En Dublín Nueva York Y París Vale Vamos a irnos A Nueva York Pista dura Bueno Si Nos sirve Venga Vamos a ello Vamos a darle Es a tres set Y tres juegos Y lo dejaremos aquí Vale No jugaremos la copa De maestro Porque se nos alargaría Mucho Creo yo Vamos a ver Cómo Cómo reventamos A este tío Ojo Que igual pierdo Igual Igual Podría perder Pero bueno Vamos a ver La presentación Tranquilamente Y ahí estamos Estrenando La equipación Nueva Pues vamos a ello ¿No? Vamos a darle ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bueno, bueno, bueno Bueno, ojo Estira bien Para subir A la rueda Amigo Vamos a hacer un partidito Guapo, guapo Empezamos bien Enem Con ese Ese globo Vale No vuelvo a subir Vaya paralelo ¿No, amigo? Buena Buen contrapié La pilla La pone paralela Encima Encima Ostras Qué golpe Más malo Venga, hombre Vaya resto También te digo Bien profunda Bien profunda Primera bola Recuperada Vamos a ponernos Por aquí Vamos a sacar A la T Bien Segunda bola Recuperada Casi No sé No sé por qué Se me va De arriba Tío De largo Si realmente Le doy Hacia abajo Tío Estupendo Estupendo Te toca Rafter Vamos a ver Venga Que buena Qué buena Qué bien jugado La bola es alta Al revés Muy muy molesta Esta bola Es muy molesta Y la había hecho yo Bastante bien Le rompo totalmente La posición Y aquí Bueno Ya lo tengo limpio Podría intentar Seguir jugando Con él Y buscar un ángulo Pero como le de yo Un poquito mal Se Se joroba Porque me va a bolear Increíble No sube Me ha cogido miedo ¿O qué? Buena va Claro No he visto O sea Me tarda en ver Que subía Tío Porque si no Buena esa Y ya está Vale Ahí ¿Qué hago? Tío Siempre hago el portadito Ese Creyendo que lo voy a hacer Bien Y no lo hago No Claro Es que no sé Es que primero mi muñeco No se mueve En el resto Tío No sé muy bien ¿Por qué? Joder El colega Claro Otra vez Qué mal Qué puto golpe Más malos Bueno Da igual Las bolas que van altas Se volean Estupendamente bien Y es lo que he estado haciendo yo Todo el rato Bolas altas Tío Todas las boleas Que me ha boleado Fácil Ha sido por eso Por bolas altas No subes Amigo No te voy a dejar Que subas Muy bien Vamos a ello Vaya resto No Rápido Profundo Muy buena Muy buena Muy bien jugado He puesto una bola Muy cortita Porque si la hago larga Él Golpea más rápido Le llega la bola antes Con lo cual Golpea antes Y yo todavía estoy Reincorporándome ¿No? Pero lo he hecho De puta madre Le he puesto la bolita Más corta Con lo cual Ha tardado más En golpear la bola Y he podido Colocarme bien Hacia el centro Porque ya intuía Hacia donde me iba A dirigir la bola Obviamente Si me hubiese hecho Un paralelo Pues entonces Me habría comido la bola Y todo el rollo Pero era raro Pero era raro Que lo hiciera ¿No? Vale Venga Se viene Se viene Joder 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 con las bolas altas Colega Que mamón Lo veía tan ganado Tío Que digo Que no No he hecho bien El golpe Tío Venga Una caña Me cago en pan Y esto que es Últimamente Con las cañas Ahí no he llegado Pues 40-0 Muy buena No seas O sea Un globo mejor Es complicado Que no se vaya fuera Digo Buenísima esa Buenísima esa También He aprendido De ti El rafter A bolear Y mira Que no tengo Boleame esa No La verdad Que no lo he hecho Muy bien Tenía que haber Angulado más O sea Me la podría haber Pillado Vale 40 ¿Tú me ganas en blanco? Pues yo más o menos También ¿No? También También Yo también Me cago en el teléfono De los cojones Tu 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 Número desconocido No te pillo No es importante Venga Vamos a darle Otra vez Arriba Bueno No sé Que ha hecho El Mamón Ahí nos vamos A ver La reta Tío No se me mueve El muñeco Además Es que no sé Qué pasa Ahí Siempre Es el mismo Sitio Joder Colega Qué malos Putos Golpes Por Dios No te alegres Tanto Rafter Colega Te va a dar Un ataque Que bueno Que no se mueve El muñeco Que no se mueve El muñeco Tío Que no se me Puto Mueve Que dirijo El muñeco Hacia la izquierda O hacia la derecha Y no se Puto Mueve Type Break Ojo Es a 7 El Type Break Buenísima Buenísima Esa es Venga De todas formas El golpe este Tiene que ser más bajo Este no El resto Pero bueno Mierda Lo es Es muy complicado Hacer el golpe Tío Es muy complicado Casi Ay que mal Que buena Que buena Que buena Tío Como le he dado Tío Es que mira Donde la ha puesto Le he dado Una mano Como me gustaría Que Nadal Jugara con una mano ¿Sabes? O sea Al revés A una mano No jugara O sea Obviamente Pero Es que no sé Si ha hecho Algún revés A una mano Creo que sí Creo que sí Igual que Federer A dos manos También lo ha hecho Pero no sé Buena Venga Esa es No Esa sí Bueno Ha intentado subir El colega O sea Es lógico No No se Puto Mueve El muñeco No sé Qué pasa Tío Es en ese Puto lado A los pies Bueno Tío Pero es que El punto anterior Ha sido Gratuito Tío Qué injusto Eh Hola Bueno Vaya retraso De movimiento ¿Sabes? Vaya retraso De movimiento Alguna vez me lo hace Pero bueno No pasa No subes ¿O qué? ¿Subirás de segundo? Sí Joder Bro Le intento hacer un paralelo Voy a buscar el paralelo Joder No lo he encontrado Bien No No me lo creo Un cortado Tenía que haber sido un cortado E intentase un globo Gente E intentase un globo Y ya sería una puta mierda El globo Me ha salido muy Muy débil Muy Muy bajo Punto de sed Buena Buenísima esa Para tu casa Venga Bien Recuperado No sé por qué No ha subido El crack Otra vez Me cago en la puta ¿Por qué cojones? No hago un globo Bueno Tío Esta vez Me la he jugado Un poquito más Para hacer un globo Más Más alto Y todo el rollo Pero Coraje Tío Buen ace Buen ace Sí señor En los momentos difíciles Un buen ace No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué Pablo? Gilipollas ¿Qué haces? Se te ha ido la puta Oye No Se mueve el muñeco No se mueve el muñeco No se mueve el muñeco No se puto mueve el muñeco No me toques los cojones En fin El globo este Tío Qué putada En fin Es lo que hay Vamos a ello Saca él A ver si le podemos romper O algo No llegó Mamón, eh Qué mamón No se la puedo poner a su derecha Ni de coña Si no subes te gano Si no subes te gano Vale Hay que hacerle un cortado Muy angulado Y muy cortita No De todas formas Es una cagada lo que he hecho Porque se la estaba poniendo A la derecha Cabo en su prima Chaval Qué bien lo está haciendo No No, no Para atrás Buen angulo Me ha acojonado Tío Porque digo Espérate Me suelo a re Entre que voleo una mierda Y que me pueda hacer un globo Se puede liar Y no estamos aquí Para regalar puntos No, no, no No, no, no No, no, no Qué buena Qué buena Ojo Madre mía Madre mía lo que ha fallado Rafter Bro Madre mía lo que ha fallado Buenísima Venga Venga Al menos Al menos Al menos Al menos hemos llegado Tío Yo que sé Al golpe tan Basura Que he hecho Esa 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 Ah tío El globo Es que Tiramos la raqueta Y todo Es que De verdad Desesperante Totalmente Hemos tirado hasta la raqueta Gente A ver si nos Relajamos No Tras No romper la raqueta Pero si tirarla Y liberar un poquito De tensión Vamos a ver si sale todo Un poquito mejor Buena Quería que iba a subir Si hubiese subido A lo mejor se comía el paralelo Buena En verdad No ha sido muy buena Esa ha sido mejor Mierda Bueno Vamos a repetir todo No suben Joder Que puta mierda Buena Buenísima va Que dices Habéis visto Como le ha dado Habéis visto Como le ha dado Vaya muñeca De oro Vaya muñeca De oro Por desgracia Ya no se ve la En la repe Pero bueno Buena Buenísima el globo Hostia Hostia tío No me lo puto Creo El golpe de mierda Que he hecho Tío Está guapísimo El partido este Está siendo guapísimo Bien Venga va Buenísima esa Esa es Para arriba Subo yo también Mierda Flojita Aprieto Joder Que basura Nada tío Ya no llego Justo cuando decido Echarme a la red Estoy todo el rato Pensando en que me va a hacer un globo Y justo cuando digo Venga Me juego esta bola Me he hecho más Más para la red Para intentar apretar la bola Pues Justo Un globo Tío A tu casa Para tu casa Venga va Mira 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 los pelos que se me han puesto Tío Se me ha hasta bugueado el pelo Joder Con el golpe ese De mierda Menos mal que no la ha boleado La llega a bolear Y me revienta Pero la ha liado Hola Buena Vamos Vamos A tardar en reaccionar No se lo creía Venga Vamos Que buen paralelo Mira los pelo Que asco de pelos Por dios Vamos a ver La red Se me ha quedado Fijaos Este cortado Buscando los pies Muy muy rozando la red Bueno no tanto Me ha intentado el contrapié No lo ha conseguido Yo he ido a por el A por su revés A por el paralelo Y se me ha quedado en la red Que asco de pelos Por favor Desbugueate O mejor dicho Cárgate Fuera Fuera Ojalá tirase una raqueta El Rafter ¿Sabes? Mira mira Estaba a punto de romperla Vamos a ver la repe Porque Merece la pena O sea Ha tenido el Ha tenido el Fíjate Lo ha tenido Ha tenido su juego Y ha habido Ha habido problemas Con la red Hemos tenido Bastante suerte Tío La suerte De los campeones Vamos a ello Es que de verdad Tiene que haber un botón Para cancelar Tío Para cancelar El golpe Que Ya he dudado mucho Tío Ahí Buena Joder Otra vez Vale Buenísima esa ¿A dónde vas? Va a subir Sam Va a subir El colega Si, si El que no va a subir Voy a ser yo Yo me quedo al fondo Protegiéndome Vamos a cambiar Un poco Igual no deberíamos Haber cambiado Al cuerpo Buah Y bolazo Va Adiós No pasa nada No pasa nada Un fallado Tiene cualquiera Y un ace También lo tiene cualquiera Pero yo Ahora No lo tengo Buena Esa profunda Ahí está Hemos ganado Hemos ganado Ahora esto Que es Súper Súper Tiebreak ¿No? Entiendo Mira el globo Este de mierda Tío Es que claro El golpe mío Hace una patata Tío No está ni dirigido Ha ido al centro Pero bueno 24 minutos Y yo que quería jugar El El ATP Finals Si, si Si, si Súper Tiebreak Que creo que es A 10 No Hijo de puta Se ha echado muy bien Para atrás El mamón Venga Toma Iba a decir Toma ace Pues no Oh oh Vamos Golpe de mierda Vamos Vamos Buena ¿Vas a subir? Es capaz Vale, bien Golpe de mierda Vete para atrás Bueno No se ni como hemos ganado Pero Me vale No tío Otro Es que el hijo de puta Se echa para atrás De puta madre Tío El hijo de puta Se echa para atrás De puta madre Fijaos He tenido la oportunidad He intentado echar la bola Alta Más o menos Incómoda Al revés El globo Pero se va para atrás El mamón Pega el salto Y venga ¿Sabes? Es Pua Complicado Vamos a buscar el paralelo No ha hecho falta Pero vamos a buscarlo de nuevo Se las sabe todas Tenga No sube No sube Eres tonto ¿O qué? No sube Vale Mejor 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 Vamos Venga Ni un ace Ni un ace En En el iguales Ahí está Ahí está Qué buena dejada Qué buena dejada Sí señor Qué puta buena dejada Con contra pie Con todo Tío Qué cojones Qué cojones También Qué cojones Chaval Mira 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 Qué cojones Qué cojones Chaval Vamos Hijo de puta Tío No Por favor Entra Ha entrado Buena Vamos Buenísima Lo tenemos Sí Lo tenemos Ah no No coño Que esa Joder Pablo Que es a 10 Gilipollas Que es a 10 No a No a 7 Me ha solto ya El mando Bien Ahí el contrapie 9 Hay que ganar Rompiéndole Tío De nuevo Sube Buenísima esa Porfa Porfa Mierda Venga Tío Esa No es Hijo de puta Tío Hijo de puta Me la voy a jugar Gente Lol Lo siento Tío Lo siento Tío No has tenido Nada de suerte Con las redes Amigo No has tenido Nada de suerte Con las redes Es que no ha tenido Nada Ha perdido su saque En el segundo set Por la puta red No O sea Rafter Corta la red O sea Píllate una tijera Y Corta esa red Está maldita Para ti Claro Para mí Ha sido la puta leche O sea La red Me ha salvado La derrota O sea Te lo digo La red Ha hecho que yo El segundo set Lo gane Y la red Ha hecho que este punto Lo gane Tal cual Y este punto Era decisivo Y he dicho Que me la jugaba ¿Por qué? Pues porque merecía La pena Había que jugársela En esa Había que jugársela Increíble El partido Increíble Increíble Es que Mola mucho Mola mucho Y además Es que Rafter Es muy bueno Es muy Muy bueno En la red Cubre muchísimo Los paralelos Los ángulos Cubre todo Y también Los globos Como veis Se echa para atrás Salta Y te revienta O sea Es complicado Me es muy complicado Hacerle un globo Así que Partidas O gente Partidas O el día Muchas gracias Por verlo Ha sido un vídeo Bastante largo No me lo esperaba La verdad Para nada Me esperaba Un partido divertido Pero no De esta Dificultad ¿No? Bastante complejo La verdad Siguiente partido Barclays ATP World Tour Finals Londres Torneo Torneo Especial Sin Controcinador 3 sets 3 juegos ¿Cómo? 3 sets 3 juegos Por set Y Tercer set Super Timebreak Como Normal y corriente Estaría bien que este cambiara Y fuera un poquito más largo ¿No? Pero bueno Que fuera 3 sets De 3 juegos O yo que sé Pero nada Está bien así Que si no la duración Sería demasiado Así que En el próximo capítulo Jugaremos la ATP Finals Pasaremos de año Y ya está Y seguramente Juguemos un evento Especial Si acaso Ya veremos Si da tiempo Y ya está Y lo dejaremos Todo listo Para jugar Al siguiente vídeo El Open De Australia Así que Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Creo que ha sido Un gran partidazo Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós